Los éxitos imparables de Alicia Guardia En el escenario Canciones imporrables En el silencio de una plegaria Estoy llorando a misa edad Es el silencio que me reclama Y es mi propia soledad ¿Y cuándo será que yo deje de llorar? ¿Cuándo será que yo deje de sufrir? ¿Cuándo será que yo deje de llorar? ¿Cuándo será que yo deje de sufrir? 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos, Francis! ¡Epa! ¡Vamos, Alicia! ¡Alicia Guardia Mayona, la consagrada! ¡Eso! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Qué bonito! ¡Suena, suena! ¡Y los consagrados del escenario! ¡Cómo bailan! ¡Así, así, así, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Otra vez! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Ahí! ¡Y los amigos de Guadaluco! ¡Arriba! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Éxitos pegaditos! ¡Y ahora! ¡Ay, usted! ¡Sí! ¡Sí! De nuevo quise quererte De a pocas llego a amarte ¡Ay, ay, ay! Y se ha terminado Todita mis esperanzas Solamente cenizas nos quedan Se ha terminado Todita mis esperanzas Solamente cenizas nos quedan ¡Ayer te vi! De nuevo quise amarte De nuevo quise adorarte Abrazarte Tocarte ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero qué! ¡No pude! Tú seguirás, me atiendes tu camino, tus pasos son los mismos Gracias te doy por tus enseñanzas, soy una mujer de mucha experiencia Gracias te doy por tus enseñanzas, soy una mujer de mucha experiencia Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado Ahora busco un amor nuevo que me quiera con el alma Ya no quiero tu cariño porque tú me has engañado Ahora busco un amor nuevo que me quiera con el alma Y para todos los amigos del Asiento Pinero Antamina y la familia Amado Chávez Con cariño, salud, salud Salud Rey Pedro Eso, las botellas arriba Arriba, arriba Vamos a vacilar la gente Ahí Eso Fuentecita Umedita Ahí Escucha el estilo Escucha la calidad De los consagrados del escenario Y Alicia Guardia Y Alicia Guardia Alicia, Alicia Guardia, en sus consagrados escenarios.